antes de arrancar con el vídeo abajo en la descripción hay un link directo a la página donde en recompensas en la parte de dinero gratis utilizando el código sirius con la s el signo de pesos obtienen 50 centavos de dólar para poder abrir una caja si sos nuevo te invito a que le suscribas al canal y no te olvides de dejar tu like para más ahora sí vamos con el vídeo buena gente soy sirius y acá estamos en un nuevo vídeo de contra el strike global offensive hoy estamos con un invitado especial que hay que no hay todo perfecto el canal de lucas va a estar en la descripción así que pásense por su canal y los obligo a que se suscriban porque sube contenido muy pero muy piola y exquisito o no lucas me mojé boludo bueno hoy estamos en el skin hub tenemos 500 dólares nuevamente para abrir sus cajas acá tenemos un montón de cajas que me crearon ustedes o sea solo un montón no puedo abrir todas porque no me da la plata pero como pueden ver cargan y cargan y no termina nunca de cargar pero nada estoy viendo casi todas y elegí más o menos las que me parecían las más divertidas o las más locas pero si quieren sigan me haciendo cajas obviamente no me dan cajas de 200 o 300 dólares porque no la pueden abrir porque abro dos cajas y se me queda el vídeo pero qué sé yo cajitas ahí de 70 dólares hasta ahí puedo abrir 100 me la juego tal vez pero como pueden ver son un montón de cajas y sigue cargando y hasta el infinito y más allá pero bueno vamos a abrir una que otra caja y bueno chicos vamos con la primera caja esta caja llama sirius doppler no sé quién habrá hecho así que muchas gracias por tu caja vamos a abrir vamos a chequear las probabilidades yo quiero que ustedes la vean tenemos un 80 por ciento de que nos toquen las duales y bueno tenemos un 20 por ciento entre todas de que nos toque algún que otro cuchillo todos arrancamos con dos pero vamos a entrar en calor son casi 90 dólares ya me está agarrando calor eso que hace un frío de la cuchilla abriendo comprando abriendo viene mal viene mal viene mal cuando se alinean tipo cuando vienen alineadas es que vienen muy mal boludo bueno vamos con la segunda caja la 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 caja llama sirius sin más tenemos un 35 y 65 por ciento vale 10 dólares yo creo que 4 5 para hacer redondo papá hacer redondo son 50 dólares bueno ya fue perro y para qué estamos olvídate boludo abriendo ojo eh bueno bien hicimos profit hicimos profit no es un profit que digamos pero bastante bien voy a vender las dos scouts voy a vender las dos scouts y capaz que a lo último ahí puede salir un que otro contratito interesante nunca tuve una kill con firmen en mis manos boludo te lo juro nunca si no jugas al contra ni robada viste ni robada tenemos un 33 por ciento de que nos toque una 33 por ciento culia bastante bien la caja esa arma está como 40 dólares no depende depende del estado pero si es un arma bastante cara bueno vamos con tres entonces que nadie te parece vamos a ver la puta que lo repario vamos abriendo porque siento que voy a arrepiar todo boludo estamos vivos uno no vení dame uno no pasa nada no la puta que lo parió se viene la caja se viene la caja este caja se llama sirius 1% cuesta 23 dólares y vamos a chequear las probabilidades tenemos un por ciento que nos toque la dragon lord un por ciento que nos toque 3% para que toque algo piola si nos toca traigo un orto tremendo lo más probable es que no pero me la juego comprando abriendo caja se viene la dragon lord se viene el auge la concha de mi madre pero por qué no resbala un poco más boludo esta porquería que lo parió boludo qué manera de pero de respiar toda la guita men bueno que nadie esta caja tenemos un 6% un 6% un 6 por ciento un 6 por ciento men y que me toque una dragon lord cuesta 43 dólares voy a abrir dos voy a abrir dos eh se puede venir se puede venir en esta caja eh se viene la rispeada hoy es la rispeada me parece eh a menos que hoy es la rispeada papu a menos que abrir caja se rispea todo o no vamos diferente pasado vamos No puede ser, men! Chavo, 530 dólares más o menos de profit, chavo! ¡Ey culiado! La Sirius Lore, es la Sirius Lore! Gracias a que me hizo esta caja, un beso y un abrazo, la Sirius Lore, papá. Si, si, es una Battle Scare, es una Battle Scare, no te voy a mentir, pero cuesta 635 pesos. Bueno gente, vamos a ir con esta cajita, después de la Dragon Lore, que estoy exaltado y excitado, pero bueno, esta caja... Estoy todo mojado. Estoy todo mojado, me me de encima, literal. Esta caja cuesta 12 dólares, vamos a chequear las probabilidades, tenemos un 10% que nos toque algún cuchillo y tenemos un 90% que nos toque el arma de la Horto esta, peorra. Después de la Dragon Lore ya está, comprando caja, vamos, viene disfasado, eso me gusta, no se alinean los planetas, ay, bueno, que Horto, pero si, parece barato, pero por lo menos hicimos profit, no es mucha guita, pero fue profit, en fin. Es lo que hay, pero bueno, hicimos profit. Mandale otra vez, vendé todo y mandale otra vez. Intentar de nuevo, vamos. A ver. Dale, dale, por favor, dos faquitas no vendrían mal. Ahí está el pasado. Otro, bueno, otra vez, exactamente lo mismo. Lo podemos vender, lo podemos vender todo y abrir otra. Si, si, de toque. Totalmente hacemos profit, seguramente que ahora ripiemos porque somos unos campeones, pues se viene. Doppler, 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 Doppler. Concha, otra vez lo mismo, yo creo que me toque el puto Doppler. ¿Me gustó? Poné cinco y te toca el Doppler, o ripiás todo, culiao. Esa es buena, esa es buena, eh. Va, vamos con cinco. Es buena, buena, mandala, dale. Vamos. Dale gas. Dale gas, Mabel, dame suerte, no se alinearon los planetas. No se alinearon los planetas, Luka, no puede ser. No, no, por qué. Tenemos un cinco por ciento que nos toque la faca, un cinco por ciento, eh. Abriendo. Comprando, abriendo, se viene. No, tendrías un veinticinco por ciento. Ojo que no sale. Ay, Dios. Jesús. Yo quiero, yo quiero recuperar, yo quiero recuperar, no te voy a mentir. Así que lo voy a dar de vuelta. Yo lo voy a dar de vuelta. Iba a abrir diez y abrimos cinco. Y hay que abrir otras cinco. Si, dale, dale, ya está. Dale, 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 dale. Listo, ya está. Se viene, eh. Por favor. Se alinean los planetas otra vez. No puede ser. ¡Uno! Y bueno gente, acá estamos en la última caja del video. Este, nada, se llama Night Profit. No lo sé si es verdad o no. Vamos a chequear las probabilidades. Tenemos un noventa por ciento de que nos toque la cajita. Y después, bueno. Abrir caja. Se viene, Lucas, se viene, eh. Me toca el Bowie. Me toca el Bowie y yo me voy, eh. Se alinean los planetas otra vez. ¿Tenés un culo? No, no tenés un culo, pero no. No, no. No pasó nada. No. No. Bueno, ya está, boludo. Ya está. Y bueno gente, acá voy a dejar el video de hoy. Nada, como pueden ver, acá tenemos la Dragon Lore. Cuesta 635 pesos, como pueden ver, esta hecha verga. Si tuviese en buen estado, cuesta como mil y pico. Dos mil dólares llega, boludo. Dependiendo, dependiendo. Ah, bueno, vos sos un experto en esto, boludo. Igual, ya con abrir solo la Dragon Lore, hicimos profit. Teníamos 500, sacamos casi 700 y pico. No sé, hay que hacer la cuenta, pero no sé. Banda de plata. Así que nada, gente. Acabo de dejar el video conmigo recién. Espero que les haya gustado mucho. Este, nada, Lucas. ¿Algo para decir? Hola. Hola. Bueno, joder. Nada viejo. Comentate algo. No seas tímido. Y nada, nos vemos en otro videito loco. Esto que no se dice nada. Gente, un abrazo grande para todos. Y chau chau. Lucas. Chau gente. Chau papá, chau. 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 Chau.